¡A los cortes! ¡En el mundo debimos daré! ¡Habramos hoy en el cuore! ¡Napolidona campeone! ¡A los cortes! ¡En el mundo debimos daré! ¡Habramos hoy en el cuore! ¡Napolidona campeone! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Saron con el! ¡En el mundo debimos daré! ¡Habramos hoy en el cuore! ¡Napolidona campeone! ¡Suscríbete al canal!